Sí, esto ocurrió en la jurisdicción de Comisaría Cholila, en una zona de bosque donde unas personas, tres personas, precisamente una señora mayor y su hija y un yerno salieron a juntar hongos y aproximadamente a las 17 horas y a las 21 horas se toma conocimiento en la Comisaría Cholila que la persona mayor no había regresado en el lugar donde supuestamente se iban a encontrar, razón por la cual a esa hora, a 21 horas, se dispuso una comisión, la cual salió con parte de bomberos y parte de personal policial y aproximadamente a las 1 y media de la mañana la ciudadana, que además tenía algún problema mental, fue encontrada en otra zona por unos familiares que también habían salido a la búsqueda de la misma.